Gracias por ver el video 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 Vamos Vamos Gracias por ver el video Gracias ¿Quién sabe Los caballos Vamos 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 Gracias. 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 voy a quitar la camara pero en el no me mojo el dedo no me mojo el dedo no me mojo el dedo si si wey aqui esta mas alto yo puedo alzarte bien tu mochila porque es un metro veinte jajajaj que paso chocotodil se me puse jajajajajajajaj ah se me muero es como grava y arena Gracias por ver el video